En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. UTEC, poder lograr.